Así era la llama. Yo no sabía que era ella. Yo pensé que se quemaba algo. Y cuando mi nieto de 12 años me dice, abuela, mamá está todo prendida a juego, ahí salía a correr. Pero ella estaba completamente ya prendida a juego. Esto fue más o menos a las 12 de la noche, me dice usted. Usted salió un rato, volvió a su casa, comparten el mismo terreno con su hija. No, no la casa, solo terreno. Usted miró por la ventana y vio un poco de fuego y dijo, andame. Sí, sí. Y ahí mi nieto saltó de la ventana, pasó a la casa de ella y me dice, abuelo, mamá está prendiendo, está todo prendida a juego. Y yo para irme a la casa yo tengo que dar vuelta y pasar a un pasillo. Cuando llego al pasillo, el hijo que de 15 años ya le tenía apagado el fuego. Y ella vino hasta mi casa caminando, dolorida. Y como yo sufro, ella me decía, mami, quédate tranquila, quédate tranquila, mamá, porque te va a hacer mal. Y no me di, no me percaté el problema que hubo, porque me quedé loca. Entonces, ¿qué hice? Me fui adentro, que ella me decía, mamá, dame leche, poneme leche. Yo agarré y le metí leche en el rostro a ella. Y cuando pongo el trapo en la cara de ella, ¿qué pasa? Que cuando vuelvo a sacar, porque me dice, mojame de vuelta en la leche, ella estaba, se le cayó toda la piel. Y ahí vino para acá. Y acá estoy luchando con ella. Yo pido que se haga justicia. Que el tipo no me salga. Que no queda impune que dentro de 15, 20 días yo sepa que el hombre está caminando por la calle y mi hija acá, que está todavía riego de vida. Porque hoy me dijo la autora, no queremos mentirte. Ella tiene riego de vida. Puede ser que se salve, puede ser que no. Ten preparado, hijo. Y yo pido justicia porque mi hijo fue a por una abogada. Y la abogada averiguó en el juzgado. Y no hay ni un solo papel allá. De que está detenido, ni una denuncia, nada, nada. ¿Y usted cree que previo a que usted le vea a su hija, él ya le tenía atrapado justamente a su hija, ya que siendo quemada en la pieza? Sí, porque nosotros, ella tiene fotos, el colchón está todo quemado. Almohada quemada, frazada quemada. O sea, ¿usted no cree que solamente le tiró el alcohol y listo? Y que ella salió corriendo a pedir auxilios. No, porque ella tiene, esto tiene todo quemado, profundo. Perdió las arterias, los nervios. Tiene quemaduras profundas acá en la cabeza, dos partes. El cuello, el agua adentro y el agua afuera. Ahora, hoy me dice la autora que cuando ellos le sacan las cosas, que ella, perdón el mal hablar, que ella larga un olor a podrido cuando ella respira. Entonces, eso, nosotros estamos luchando con ella, con toda mi familia. Desde el sábado estamos acá. No nos movemos por nada, nada. Y hoy nos enteramos que en el juzgado no hay ni una causa. No pasaron papeles, no pasaron nada. Entonces, esto va a quedar todo impugne. Nosotros necesitamos que se haga justicia. ¿Cómo era la relación con el que da su yerno, mejor? ¿Cómo era la relación? ¿Yo? Sí, la relación de la pareja también. Yo no soy de hablar mucho. Yo no me meto nunca en ningún lado. Él vivía al lado. Yo le veía, hola, ¿cómo está? Julano, ¿todo bien? Bien. Hasta ahí llegamos. Pero era un hombre que tomaba. Primero no era violento en palabras. Después ya se puso violento. Ya quería hablar pesado. Ya la familia, ya no queríamos más juntarnos con él. Porque si estábamos en un cumpleaños o un año nuevo, Navidad, ya no nos queríamos juntar más. Porque era muy, muy violento ya. Entonces nos dejamos de... Pero yo con él nunca yo tuve problemas. Porque nunca me metí en las relaciones de mis hijas o de mis hijos que son casados. Pero este me superó. Nunca esperé que un hombre se prenda juego de tal malitud a una persona. Vemos noticias. Pero nunca pensamos que me iba a pasar a mí. Yo lo único que necesito es justicia por mi hija. Nada más. Yo no pido nada más. Yo solo quiero justicia por mi hijo. Y que se muevan los papeles. Que no quede impugna esa cosa. Encima la familia de él dice que ella se prendió juego. Y yo sé que mi hija jamás va a hacer eso. Nunca. Porque ella tiene tres hijos, hermosos hijos. Mire ahora si ella se va. Tengo tres nietos que... Seguí luchando por mis tres nietos. Y ella era la única que luchaba con sus hijos. Entonces, ¿cómo no voy a buscarle a usted que usted me den una mano, que me ayuden a hacer justicia por eso? Eso nomás yo necesito. Eso nomás yo necesito.